Nosotros, prosiguiendo en el análisis del dogmatismo, vamos a establecer la necesidad de las creencias que son la base fundamental del etos humano y también la importancia de la verdad, la existencia y la importancia de la verdad. Ahora, el dogma en la religión es una verdad revelada por Dios. Pero cuando una persona se convierte en dogmática, cuando la forma de interpretar la revelación de Dios se torna tan cerrada que él mismo se cierra a la posibilidad mínima de que exista otra manera de interpretar esa revelación. Y acá surge, porque cuando nosotros queremos conceptualizar, necesitamos utilizar el lenguaje, tres maneras de predicar, tres semantemas de la predicación. La predicación equívoca, la predicación equívoca vale para la diferencia. En el sentido de que una misma palabra, un mismo predicado puede valer, por ejemplo, para tres realidades distintas. Por ejemplo, la capital de Perú, por ejemplo, la fruta, por ejemplo, la lima de limar. Entonces, cuando nosotros predicamos lima y no establecemos un contexto claro, bueno, esa predicación queda equívoca, queda equívoca. Pero ¿por qué? Porque entre la capital de Perú, la fruta y la lima de limar, pues bien, no hay ningún, no hay ninguna vinculación semántica, no hay ninguna vinculación a término de la significación. O sea, no le aporta significado la capital de Perú a la fruta, la fruta no le aporta significado a la lima de limar. Este lenguaje, donde se utiliza la ambigüedad, la vaguedad, es el lenguaje propio de la poesía. Como los postmodernos habitan poéticamente el mundo, utilizan el lenguaje de la diferencia, como dice Derrida, de la difference, ¿no? Que es un lenguaje que trata de escapar. Este es el lenguaje del relativismo, ¿no? O sea, el lenguaje de la diferencia es aquel que niega aquello que hay en común, que niega la unidad, que niega la semántica del fundamento. Esto se niega porque en la modernidad las verdades se tornaron unívocas, es decir, que hay una sola voz que representa esa realidad, es la semántica de la identidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo digo círculo. Bueno, dibujada una circunferencia, todo el mundo va a comprender lo que es un círculo. Más grande, más chico, de un color, de otro color, todos van a representarse en su cabeza exactamente lo mismo. Por ejemplo, triángulo. Todos tenemos una comprensión unívoca de lo que es un triángulo. Salvo que la persona esté equivocada, cada vez que se represente un triángulo va a ser un escaleno, un isósceles, un equilátero, pero va a dibujar una figura de tres ángulos, con tres líneas. Estas comprensiones unívocas eliminan la diferencia. ¿Por qué? Porque no podemos establecer en la libertad del significado que triángulo es otra cosa que lo que todos entendemos que es triángulo, o que dos más dos sea ocho. Son verdades unívocas que son idénticas a sí mismas, Descartes diría claras y distintas. Estas verdades unívocas pertenecen a los objetos matemáticos, también a ciertas nociones. Por ejemplo, nosotros decimos, los humanistas, que la noción de hombre, la noción de hombre, no la interpretación de la vida existencial de cada uno, sino aquello que nosotros entendemos por persona humana, es lo mismo para todos. Es decir, no es que a cierta raza le corresponde una noción de humanidad, y a otra raza le corresponde otra noción de humanidad. Es la misma para todos. Entonces, el humanista dice, bueno, el significado de la esencia humana tiene estas cualidades, animal, racional y político, ser creado a imagen y semejanza de Dios, o animal evolucionado, bueno, pero se cierra ahí. Se cierra ahí. En este último caso, el ejemplo que hay ya no sería el de un humanista, ¿no? Ahora, ¿cuándo una comprensión unívoca se puede tornar dogmática? Cuando, por ejemplo, decimos, el hombre es un animal racional, yo digo, es verdad, se corresponde con la realidad, hay adecuatio, hay una adecuación, de esta definición, con la realidad. ¿Cuándo es que se torna esta definición unívoca se torna dogmática? Cuando yo digo, el hombre es un ser, un animal racional, y no es nada más que esto. No es nada más que esto. O sea, pueden haber otras dimensiones de la vida humana que complementan en esta comprensión, sin negarla, sin contradecirla. Pero el dogmático dice, no, esto es así y nada más. No existe la posibilidad de añadirle comprensiones que carguen de significado no contradictorio a la definición. ¿Cuál es la manera de evitar ese dogmatismo de la univosidad, no es cierto, que totaliza una comprensión excluyendo la posibilidad de que existan otras comprensiones? es la analogía. La analogía tiene la comprensión, la predicación de la semejanza. ¿Qué es la semejanza? La capacidad de predicar en parte igual, en parte diferente, la realidad. La univosidad concibe que la realidad es idéntica a sí misma y no existe la posibilidad de la diferencia. La equivocidad acepta la diferencia pero renuncia a la unidad. Entonces, el pensamiento de la analogía supone la unidad pero también acepta la diferencia. Acepta la diferencia. Por ejemplo, entonces, yo voy a decir, sano le puede caber dice Santo Tomás a la orina al cuerpo a el agua y al medicamento. ¿Cuál es la relación de significado que aporta? ¿Qué relación hay entre la sanidad en la orina y la sanidad en el cuerpo? Que la orina muestra la sanidad del cuerpo. ¿Qué relación hay entre la orina y el agua? Ninguna. ¿Entre la orina y el medicamento? Tampoco. Ahora, ¿cómo le aporta significado la sanidad del medicamento o la sanidad del cuerpo? que el medicamento que el medicamento es sano en cuanto que produce la sanidad del cuerpo. La orina es sana en cuanto que muestra la sanidad del cuerpo. El agua es sana en cuanto que conserva la salud del cuerpo. Es decir, que el cuerpo es el analogado principal porque todos los significados de sano en agua, medicamento y orina remiten al cuerpo. Entonces, el cuerpo, el organismo, es el analogado principal porque todas estas significaciones tienen en común una unidad semántica que es remitirse al cuerpo. El ente se dice de muchas maneras pero siempre según el cuerpo, la sustancia en este caso. ¿Y cuál es? ¿A dónde está la diferencia? Que bueno, no es lo mismo mostrar la sanidad que conservarla que producirla. No es lo mismo. Bien, ahí estamos entonces. La analogía acepta una realidad verdadera, una realidad sólida, pero sin embargo da lugar a las diferencias en los significados. Da lugar a una apertura semántica que nos permite encontrar en la realidad una diversidad que es la que nosotros estamos buscando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.